En México hay ya más de 30.600 muertos por COVID-19, sin embargo el presidente López Obrador reprochó el que se haya publicado que el país supera a naciones como España o Francia en número de decesos, pues dijo que la cantidad de población no es comparable. Lo cierto es que a partir de este lunes en la Ciudad de México se reabre de nueva cuenta el Centro Histórico, aunque con nuevas medidas. Se sugiera a la población que de manera voluntaria acudan únicamente aquellos que tengan un apellido con las letras de la A a la L los días lunes, miércoles y viernes, y quienes tengan apellido con las letras de la M a la Z lo hagan martes, jueves y sábado, esto con el fin de evitar aglomeraciones. Además, se cerraron tres estaciones del metro que dan al primer cuadro de la capital y se advirtió que aquellos establecimientos que incumplan tres de las nueve medidas sanitarias establecidas serán cerrados por un periodo de 15 días. Con más de 300 mil contagiados y más de 10 mil 500 fallecidos por COVID-19, Perú es el quinto país del mundo con más casos de coronavirus. Y si bien las autoridades peruanas resaltan que la cifra de recuperados borrea los 194 mil. Diversos expertos alertan que iniciar el desconfinamiento progresivo junto con la tercera fase de reactivación económica del país podría ocasionar impactos negativos tanto para la población como para el sistema sanitario. A través de las redes sociales, algunos médicos alertan que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y las clínicas tienen un congestionamiento del 90%. En paralelo, la Defensoría del Pueblo alerta que en 18 regiones del Perú, sus hospitales tienen un abastecimiento de oxígeno por lo menos para siete días. Las autoridades peruanas hacen denodados esfuerzos en su lucha contra el coronavirus. Sin embargo, las cifras de letalidad y contagio crecen a diario y el panorama no es alentador para algunos. La Organización Panamericana de la Salud ha pronosticado que la pandemia del coronavirus en Perú podría ocasionar al menos 48 mil muertos hasta el mes de octubre. En Bolivia, el COVID-19 ha llegado al gabinete de la presidenta Yanine Áñez. Según el ministro de Gobierno Arturo Murillo, siete ministros han sido contagiados con la enfermedad, pero se tienen datos de tres de ellos, concretamente del ministro de la Presidencia Hierco Núñez, quien permanece ingresado en una clínica porque su cuadro es delicado. También han contraído el COVID-19 el ministro de Minería, Fernando Oropesa, y en las últimas horas la ministra de Salud, Eidy Roca. La presidenta permanece aislada en la residencia presidencial gobernando a través de medios digitales. Esto sucede en momentos en que la curva en Bolivia continúa en pleno ascenso y se registra un colapso del sistema funerario en la ciudad de Cochabamba, donde en los últimos días se han visto cadáveres en las calles. Una familia, por ejemplo, sacó el cadáver de su familiar a la calle para exigir que sea enterrado de una vez, porque ya llevaba siete días en la casa. Por otro lado, un ciudadano ha fallecido en plena calle mientras buscaba atención médica y ha estado ahí 24 horas hasta que las autoridades lo han recogido. La situación es compleja en este momento en Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!